Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. El informe en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que en el país hay racismo y xenofobia contra haitianos y sus descendientes generó este miércoles el rechazo unánime de representantes del gobierno y también de los diferentes partidos políticos que insisten en que República Dominicana ha sido solidaria con la vecina nación. Wilkin de la Cruz nos tiene más. Como repetitivo y cargado de mentiras fue definido el informe de desarrollo de los derechos humanos en la región dado a conocer recientemente por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos donde acusa a los dominicanos de xenófobos y racistas contra los haitianos. República Dominicana no es para nada racista. República Dominicana se le ha dado siempre receptividad a todos los nacionales de todos los distintos países. En este país no hay maltrato con los haitianos, en este nos tratamos como hermanos, hay situaciones como la hay en cualquier parte de la frontera en el mundo. En su más reciente informe el organismo internacional hace diferentes tipos de acusaciones de maltratos a la comunidad haitiana que vive en el país. Sin embargo los legisladores advierten que en la República Dominicana no está la solución a los problemas de Haití. Eso no es nuevo, pero yo les reitero, si aparece un país que haya hecho el 20%, no más, ni el 50% ni la igualdad, el 20% de lo que ha hecho República Dominicana con Haití, pues ahí pueden criticarnos, pueden demostrar lo que ellos entiendan. Los ataques de parte de ellos, pues claramente todos los dominicanos sabemos qué es lo que ellos quieren. Solución en República Dominicana del tema de Haití. La comisión indica en su reporte que le genera preocupación las informaciones de que mujeres haitianas en estado de embarazo han sido expulsadas del territorio dominicano junto a sus hijos. Ellos publican esa situación, pero no dicen que en la República Dominicana nacen más extranjeros haitianos que dominicanos. Otra crítica que hacen es el desafío en el ejercicio del derecho a la nacionalidad de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana y la alegada persistencia de discriminación estructural en su contra. Ustedes saben que no, ustedes saben que tenemos un país bueno, lleno de gente, por cierto, de un color oscuro y yo no entiendo que haya racismo. Aquí no se persiguen los documentados, los indocumentados haitianos, a los dominicanos, a los nacionales haitianos se les trata con dignidad. Sin embargo, no todo es negativo en ese informe. La entidad destaca como aspectos positivos, la reforma policial, el avance en la lucha contra la corrupción, la reducción de la mora judicial y también la mejoría en la seguridad ciudadana. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Seguimos con el tema, pero ahora en la frontera, porque ciudadanos de ambas naciones también rechazaron la existencia de discriminación racial. Hay un manejo muy, muy prejuiciado de parte de esta comisión de la ONU. Para mí es en busca, porque nosotros estamos trabajando sin problemas con los dominicanos. Los organismos de más internacionales deben de abocarse mejor a tratar de ayudar con sinceridad a Haití. El haitiano se trata igual que los dominicanos. Según nuestro corresponsal César Montesinos, comerciantes haitianos descartaron ser el blanco de acciones racistas allá en la frontera, donde trabajan y comercializan con sus pares dominicanos. La pregunta de EX esta noche es sobre el tema, ¿cree usted que en el país existe xenofobia y racismo contra los haitianos? Tal y como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no olviden responder con la etiqueta Opina S.Y.N. La comunidad del Caribe dio la bienvenida al nuevo primer ministro de Haití, Gary Coyle, a quien felicitó por la valentía de enfrentar las dificultades que afronta ese país. En un comunicado, el CARICOM sostuvo que ha tomado nota de las prioridades bien alineadas por el presidente del Consejo de Transición y también por CONIL para el proceso de transición pacífica. De su lado, la Organización de Naciones Unidas hizo un llamado este miércoles a poner fin a la violencia sexual que afecta a mujeres y niñas en medio de la crisis que vive esa nación. Indicó en un comunicado que los informes sobre delitos sexuales en Haití muestran una persistente tendencia al alza en estos actos violentos contra mujeres y niñas. El proceso judicial contra un pastor acusado de agresión sexual a menores de edad en su templo generó un nuevo debate en el Congreso para acelerar la aprobación del Código Penal para aumentar las condenas contra este tipo de delitos. Jessica Soriano nos tiene más. El proyecto del nuevo Código Penal no ha logrado su aprobación en los cuatro años de trabajo de la actual legislación. Y cuando falta un mes para que finalice la legislatura ordinaria, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y diputados instan a los legisladores a comprometerse a aprobar de forma urgente el proyecto, estancado desde hace más de 20 años. Nosotros entendemos que el Código Penal viene a resolver muchos problemas porque recuerden ustedes que viene el cúmulo de pena que urge un nuevo Código en la República. El tema de las violaciones sexuales, sobre todo, a menores, tanto niños como niñas, es algo de lo cual nosotros tenemos demasiado instrumento para penalizar. Y que venga ese Código Penal para que también el acumulo de pena también sea efectivo y ver de qué manera nosotros detenemos esta pandemia porque ya esto se ha convertido en una pandemia. Los congresistas favorecieron el proyecto de ley aprobado este martes en primera lectura que prohíbe a condenados por violación sexual trabajar en educación o cuidado de niños. Una persona como esa no puede volver a ser ni ser en el magisterio, ni tampoco puede ser pastor, ninguna. Yo pienso que tiene que ir a cárcel primero y luego dirimir el tiempo que se le va a dar por la sanción cometida. El daño que le hace a la sociedad a una persona de este tipo no es para que pueda estar con los derechos igual que todos los demás. Es mi opinión personal. Nosotros estamos de acuerdo que nadie está por encima de la ley y que el peso, el peso tiene que recaer sobre aquellos desaprensivos y abusadores. Estas declaraciones surgen a raíz de las imputaciones que pesan sobre Joan Manuel Castillo Ortega, acusado de violación sexual de menores de edad y quien hasta el momento de su arresto, actuaba como pastor de una iglesia en el municipio de Los Alcarrizos. Pese a que la actual legislatura cierra el próximo 26 de julio, aunque el jefe de estado podría extenderla hasta el mes de agosto, el presidente del Senado aseguró que alcanza el tiempo para aprobar ahora este controvertido proyecto que se mantiene estancado por las tres causales. Jessica Asturiano, Noticias S.I.N. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Chaki Valentina Mujica Zapata, quien según las autoridades atropelló mortalmente a Julio de la Rosa Peralta, hijo del presidente de Adoco. Mientras que el padre de la víctima se querelló contra la conductora y pide que el caso sea calificado como homicidio voluntario, la Fiscalía indicó que se trató de una muerte involuntaria. Vámonos a la pantalla gigante, porque según el Ministerio Público el accidente sucedió a las 11 y 30 de la noche del 15 de julio, o sea, del sábado. Mujica Zapata, de nacionalidad venezolana, conducía, según las autoridades, de manera temeraria y descuidada. Evadió la responsabilidad al abandonar a la víctima sin darle asistencia. Según las autoridades, dio declaraciones falsas y tardías en el plan piloto y en la casa del conductor. Ahora también dicen que conducía con licencia extranjera y que su pasaporte se había vencido en agosto de 2022, por lo que estaba ilegal aquí en el país. Sandy Cuevas nos tiene más detalles. La joven venezolana es Carle Valentina, mojica Zapata, de 27 años. Debe ser juzgada por homicidio y no por un simple accidente de tránsito, tras la muerte de Julio César de la Rosa Junior. Así lo considera su padre. Se esconde y aparece a los dos días que ha sido este caso, porque inclusive falseó la información. Yo creo que una persona que tenga un impacto como el que se puede observar en el vehículo, debe saber mínimamente que no fue un objeto desconocido, sino a una persona. En este caso, también la ley plantea agravantes que se pudieran dar en el tema de la ley, pero cuando la persona se da a la huida, los agravantes se pierden, porque los agravantes son si la persona consume bajo los efectos del alcohol o la droga, si la persona no, pasado el tiempo, obviamente esos elementos se pierden. Si la persona conduce bajo, es decir, con exceso de velocidad, ese elemento no hay forma de rastrearlo ya pasado el tiempo. A su salida de la casa del conductor Julio César de la Rosa, también catalogó como grave que es Carles Mójica, ocultar el vehículo con el que le quitó la vida a su hijo y apareciera dos días después. Esto se trata de un homicidio y que debe recibir, debe tratarse como tal, no como un accidente de tránsito. Y sobre todo, de que llama la atención de que el vehículo, en las condiciones que físicamente vemos, todavía no se le han hecho las pruebas forenses, para verificar si ese vehículo podía caminar en esas condiciones. Ciertamente, la ley de República Dominicana debe ser revisada, no solo los aspectos que no se están cumpliendo, sino en lo laxo que es con relación a las penas. Se quejó de que a más de 48 horas de la muerte de su hijo, las autoridades aún no han recopilado todas las evidencias para ser incluidas en el documento de solicitud de medida de coerción. Escarle Valentina Mójica Zapata estará detenida en la casa del conductor. Hasta tanto culminen las investigaciones que realiza tanto el Ministerio Público como la DGC. Hay una situación donde hay dos familias envueltas, una desgracia, está bastante afligida, pero hay que esperar que avance la investigación. ¿Qué dice ella de cómo ocurrieron los hechos? No he podido verla todavía. La policía dijo que aún profundiza las investigaciones, con el fin de determinar las causas que provocó la colisión donde perdió la vida Julio César de la Rosa Junior, en la avenida George Washington, en el Distrito Nacional. Por el accidente, de acuerdo a juristas, la joven podría enfrentar de uno a tres años de cárcer y pagar hasta cincuenta salario mínimos. Sandy Cuevas en Noticias S y N. Los abogados de la familia Estrella Arias anunciaron que someterán a la justicia a los agentes involucrados en la muerte a tiros de uno de los cinco asaltantes al Banco Popular. Recordamos que Richard Estrella Arias fue abatido por la policía cuando se encontraba en una cabaña con su novia. ¿Para qué matarlos? Es que son enemigos, eso tiene sanción penal, la fiscal va a tener el chance en ese caso, no del otro, nosotros nos presentamos a la otra familia, en este caso van a tener el chance la fiscal del distrito de darle seguimiento penalmente a los policías que asesinaron, que masacraron a Gabriel en una cabaña. Richard murió en el presunto enfrentamiento con policías. Su hermano, Jorge Luis, y su primo, Emanuel Segura, fueron enviados el martes a cumplir tres meses de prisión preventiva, mientras que su otro hermano, Ezequiel Estrella Arias, fue liberado mediante el pago de una garantía económica. Personas hasta el momento sin identificar penetraron al parqueo del arzobispado de Santiago y rompieron los cristales de tres vehículos, así lo informó la iglesia. El señor Carlos Tomás Morel Diplán dijo que los vándalos no se llevaron nada de valor. Esperamos que se resuelva este caso, porque no pueden quedar impunes estos hechos, porque si se deja así, van a seguir sucediendo más casos y más casos, y vamos a temer a la seguridad que hay en el área. Hay que cuidar tan cerca de la seguridad del centro histórico de Santiago, sobre todo. Según nuestra corresponsal, Marisela de la Cruz, las autoridades investigan los hechos. Esto y mucho más lo pueden ampliar en nuestra página web, ahí también pueden ver el noticiero, ahí lo ven en pantalla. Recuerden, el espacio es ilimitado y por eso es que le damos mucho más de lo que ven durante esta hora aquí en Noticias S&N, noticiasS&N.com. ¡Gracias!